Somos Lovante y estamos encantados de estar esta noche con vosotros. Bueno, estamos aquí este día en nuestro último concierto en Oviedo, antes del próximo disco, que lo sacaremos en septiembre, y antes ya haremos ahí una gira muy bien y nosotros lo veremos en directo. Así que, claro, aprovecháis esta vez con el audio de nuestra gira del audio. Esto se llama... Bueno, esto se llama... Esto no es una canción, sino el eco de Aja Reis Morafone. Es una canción que está incluida en nuestro final disco, llamada de Lombre Ciego, que podéis ver aquí en Lombre Ciego. Lombre Ciego 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 y el agua tomó seco para salvarlos, y el barrio de otros hijos me escupió. He visto que montañas derrumbarse, he visto a los cuantos de mi vida, he visto a las muestras de la tarde, cayendo hasta la mente de tu cabalito. Y no sé, y no sé, y no sé, y no sé, si me dañe a maestrán para ti. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y no sé, y no sé, y no sé, y no sé, si me dañe a maestrán para ti. Y no sé, y no sé, si me dañe a maestrán para ti. Y no sé, y no sé, si me dañe a maestrán para ti.